A esta hora nuevamente con Enrique Muñoz, listo para más información. Enrique, ¿ya probaste la colada morada? Ya la probé, la colada morada con mi guaguita de pan. ¡Qué bien! Eso sí, por eso ya estoy contento. Por cierto, paréntesis, quiero pedir una explicación. Me estaban contando aquí que el otro día llevaron una olla y que le regalaron a unas personas. Y yo pregunto, ¿dónde está, aunque sea mi vasito? Hoy día llego al canal y hago relajo. Dice el productor que está en la nera. Sobre todo a ti, Montserrat Naranjo, que siempre le guardas a otras personas con uñas y dientes, por si acaso. Dice el productor que él lo ha guardado y que está en la refrigeradora, dice el productor. No vi absolutamente nada. Y ayer cogí un agüita de ahí, así que no vi ninguna colada. Bueno, eso lo tenía que decir. Sí, yo lo sé. Ya me contaron cuánto para cada... Sí, ya, ya vamos a hablar de eso. Por si acaso seguimos acá desde el sur de Guayaquil. Estamos junto a la calle Guaranda y Lorenzo de Garicuda. Francisco Marcos, perdón, Lorenzo Garicuda es la de allá. Y Francisco de Marcos, en donde, miren, ya está listo. Ya la colada, bueno, que ellos tienen en las ollas, y ya la despachan en vasitos, vasitos. Si uno quiere un vasito o si gente como yo compra de dos tarrinas en dos tarrinas porque le gusta bastante. Creo que aquí, por ejemplo, la ponen calientita, tienen que esperar un ratito, ¿no? No la pueden tapar tan rápido. Miren, y a cada una de las tarrinas, de los litros, esto es un litro, le van poniendo sus sirvelitas. La colada morada es una tradición que en nuestro país data de hace más de 70 años tomando una bebida tradicional de los indigelas, de nuestros antepasados, porque esto se elabora con harina de maíz morada. La harina de maíz morada era muy apetecida en la época del Tawandinsuyo, porque era dado como ofrenda para las personas que habían partido al otro plano o que se habían reunido con los dioses. Es por esto que en las celebraciones, por ejemplo, rituales de muerte, siempre se daba una bebida así parecida. Cuando vinieron los españoles y conquistaron, por ejemplo, buena parte de América, ya se la mezcló con otras frutas, porque era una bebida de lo que podía oler solamente la harina y agua, nada más. Así era como se lo ofrendaba, por ejemplo, en los rituales mortuorios. Pero poco a poco ya se fue cambiando eso, se le pusieron frutas. En la sierra, por ejemplo, a la colada morada se le pone bábaco, se le pone mamey, se le ponen otras frutas que, por ejemplo, no hay aquí en la costa. Pero en la costa, por ejemplo, nosotros le ponemos la piña, la ciruela, mamey también, hay gente que le pone manzana, hay gente que le pone frutilla, hay gente que le pone cerezas, bueno, eso queda a cada cual. Y ahora, ¿cuántos vasos hay aquí? Muy buenos días. Por Dios, ¿cuántos vasos va a sacar? Bueno, lo que pasa es que tengo que entregar 200 vasos, más o menos hasta el mediodía. ¿Alguien le pide 200 vasos? Sí, y terrinas también para llevar. Hubo un señor que aquí vino con una olla, ¿cuánto llevó? 65 litros, pero más tarde viene a ver 60 más. 60 litros más, o sea que usted también puede vender, ¿alguien que quiere, por ejemplo, vender en su barrio? ¿Vino y le compra a usted? Por supuesto, o sea, yo vendo para casi todas las personas. Muchas personas vienen y le ponen un poquito más de fruta y la venden a otro precio. Cada quien tiene que ganar, pues. Claro. Si usted tiene una cafetería, un restaurante o quiere hacer negocio en su oficina, puede venir a comprar y lleva a vender. Me parece muy bien. ¿A cómo salen los vasitos? Un dólar 50. Un dólar 50. ¿Y los litros? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Hay guaguas también. Sí tiene más guaguas, ¿no? Por supuesto. Más guaguas, ¿sabes qué? 70 centavitos, ¿no? 70, sí. 70 centavitos, la guagua, para que la remojen la colada morada. Así me gusta a mí. Por si acaso, la colada morada, así calientita, no la vaya a tapar tan rápido, por si acaso, por cualquier cosa, ¿no? Lo bueno es que aquí, por ejemplo, la señora me contaba que en este punto tiene colada morada todo el año. Así que, si a usted le encanta la colada morada, como a mí, tranquilamente puede venir todo el año. Estamos en Guaranda y Francisco de Marcos. Tengo colores de Ogaricoa, no sé por qué. Oigan, les cuento que también estos vasitos son también fáciles de llevar y también pueden ser almacenados tranquilamente en las refrigeradoras. Y miren que llenan estos vasos y luego vuelven a llenar otros vasos. Les recuerdo, acá están, por ejemplo, los ingredientes. A ver, voy a mover un poquito la guaguita. Miren, por ejemplo, el mortiño, que es una frutita silvestre de la sierra. Hay pimienta de olor, clavo de olor, hay canela, hay guayabas, hay ciruelas, hay naranjillas, hay maracuyá, hay el rago de mono, que es una hierbita que le da también sabor y aroma. También le falta la piña, le falta obviamente el azúcar y la harina morada, que deben de remojarla y cernirla cinco veces. Cinco veces. Señor, usted también viene a comprar. Sí. ¿Cuánto va a llevar, señor? Cinco vasos. Cinco vasos. ¿Le gusta mucho? Sí. A mí también. ¿Frío o caliente? Caliente. Caliente. A mí también me gusta caliente o fría, de cualquiera de las dos maneras. En la sierra acostumbran mucho a tomarla caliente. Aquí también hay gente, a mí me gusta también caliente. Así que, y el señor puede aprovechar porque está calientita. Ahorita se lleva sus vasitos calientes. Así que, la colada morada, si usted puede, cómprela, compártala, llévela para su familia, llévela a su trabajo, a su oficina, llévela al plantel donde trabaja. Lo importante es, por ejemplo, aunque sea medio vasito, pero compartirla también entre todos. Eso trae unión, eso trae buena vibra, eso también trae dulzura porque es una bebida muy dulce. Así que, compártala. Bueno, ya, si usted es un poquito, Hugo Roselena, un poquito egoísta, como ciertas personas que se tomaron una olla gigante y no nos guardaron a los que estamos aquí ni un vasito. Bueno, también puede tomársela sola. Esa no es la idea, pero bueno. Lo importante es que comparta y si usted puede también deguste este manjar. Para mí es un manjar de la cocina ecuatoriana y que, claro, que se tiene que cada vez más replicar la tradición de prepararla, elaborarla y compartirla. Hugo Roselena. Partí, Enrique. Contigo no, pero con otras personas sí. Ah, o sea que te dijo de frente, contigo no. No, pues es que ya, ahí Monse tenía que haberla guardado, yo comparto con Enrique. Ya te lo está diciendo. O Janeth Flores tenía que haberla guardado. Contigo no, con otras personas sí, de frente. Bueno, es que Monse, a ciertas personas con uñas y dientes, ahí sí defiende y les guarda. Ahí está. Yo sé por qué lo digo. Ay, ay, ay. Yo sí, más o menos, yo vi el asunto y no me atrevo a decir nada más ya. Ahora, el productor dice que le vengas trayendo guagua de pan y colada morada. Ah, que a él no le han dado. No, pero la vez pasada sí probó. El productor bien que tuvo que haber, obviamente. Sí, sí probó, hay que decir lo que es. Tú, tú crees que con esa contextura no va a haber probado. Ah, caray, ya hizo guerra. Ay, ay, ay. Se quedó calladito el productor. ¿Cómo dice el productor? Ah, no, eso no digo. Ah, que tú sabes que a él le gusta la colada y que le puede venir, volver a traer, dice. Dice que cómo lo prefiere, si caliente o frío. ¿Cómo te gusta más? Le doy la dirección y él puede venir cuantas veces quiera. Ahí está. Todo el año. Todo el año puede venir. ¿Cómo te gusta así más, Enrique? ¿La colada morada fría, helada o tibia? A mí me gusta fría. De las dos maneras, ahorita me la tomé fría. Sí, sí. Pero en mi casa, por ejemplo, en la noche, la caliento y me la tomo caliente. Sí. Tibia, sí. Es de las dos maneras, es agradable. Dice el productor que quiere que tú lo lleves, porque él no conoce esas calles. Se pierde. Bueno, le puedo decir dónde pasa la buceta. Ahí está, dónde pasa la buceta, porque te vayas en buceta. Pero el productor tiene carros. La 94 me dicen que pasa por aquí. Dice que va a ir acompañado de Walter García. ¿Ah? Que va a ir acompañado con Walter. Ese es otro que de seguro también tomó. Sí, probó en cantidades aceleradas. Por gusto. Grandes. No le dio a nadie. O sea que ya... Todavía no asimilo que no me hayan guardado ni un vacío. El que está reclamando es Maquilón, pero él sí probó, oiga, sí probó, sí probó ese día aquí. Debe ser, obvio. Por eso te estás quitando ahorita solito. Marjorie creo que no probó. Bueno, bueno, bueno Enrique, gracias por la información. En verdad, como tú dices, es un verdadero manjar de la gastronomía ecuatoriana, la colada morada. Y en esta época, bueno, en ese local es todo el año, ¿no? Pero en esta época generalmente que la gente degusta. Mayor demanda. Claro que sí. Esa colada.